¿Qué ha pasado Cristian? ¿Qué? ¿Cómo te hace? ¿Ahí está? Parece el carro del Guasún ¿No es un carro? El guatón, el pantón Qué culero, güey No, es mío, güey, que lo voy a comprar ¿Neta? Lo acabo de comprar ahorita, ahorita, ahorita De verdad, güey, te lo juro, güey Otro carro que ha robado ¿Otro carro que ha robado?